Sí, porque queríamos, son unos amigos que vienen de fuera y me habían dicho de ir a la playa. Y bueno, aunque sea falla, hemos intentado venir y no sé, a ver, se puede estar en la playa, pero el viento es un poco complicado. Sí, es que normalmente cuando viene el viento, toda la arena viene aquí o el agua, entonces se llena mucho, pero nada, yo creo que la semana que viene ya lo limpian todo y si hace bueno ya se puede bañar la gente en nada. Sí, un poquito más, vamos ahora por la marina y todo eso que está muy chulo y vamos a dar una vuelta para enseñárselo aunque esté así, pero bueno, también es divertido porque va saltando por la arena y todo eso, un poquito, pero a mí me gusta. Así lo ves diferente de cómo está normalmente. Cuesta un poquito, pero bueno, ya después de tantos días lo tenemos asumido, un poco. ¿Te habían avisado un poco? Sí, sí, Aimet y todos estamos en aviso, es una pena por las fallas, pero bueno, es lo que hay. Pues un poco dantesca, la verdad, parece de otro sitio, no parece esto, pero bueno, hay que asumirlo, no que no nos quede otra. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.